Urgente Cristo viene pronto. Lee este artículo por favor. Esto es real. El mes pasado, pasaba un pastor que iba de viaje manejando su carro, y vio a un hombre anciano caminando en la carretera. Decidió subirlo al carro. Mientras viajaban el anciano le dijo al pastor. Hijo, ¿sabes lo que pasó anoche allá en el cielo? El pastor se asustó y rápidamente paró el carro y preguntó. Señor, ¿está usted bien? ¿Cómo obtuvo información del cielo? Le preguntó el pastor. El anciano dijo. Anoche en el cielo Dios estaba bien enojado contra el hombre y les dijo a los ángeles que tocaran la trompeta. Los ángeles levantaron la trompeta y cuando ellos iban a comenzar a soplarle a la trompeta fue cuando Jesús se postró delante de Dios y comenzó a suplicar con lágrimas en los ojos. Entonces sangre fresca comenzó a salir de sus manos y de su cuerpo. Cristo le dijo a Dios que tuviera misericordia para que su muerte no fuera en vano. Dios al ver las heridas de su hijo y al ver el dolor de sus santos y también y la perversidad de los malos, dijo Dios les voy a dar una última oportunidad. Entonces Jesús se volvió a los ángeles y les dijo que fueran un gran número de ángeles a toda prisa por todas partes del mundo y les dijeran al mundo entero que el fin está cerca y que Jesús venía pronto. El pastor limpiándose las lágrimas pregunto. Señor como usted sabe todo esto. El anciano respondió. Yo soy uno de esos ángeles que fueron enviados al mundo. Y le continuó diciendo al pastor. Por favor usa todos los medios de comunicación y manda este mensaje. No hay tiempo que perder. Y el anciano desapareció. En resumen. Esta historia es real. Cristo ya viene pronto. Por favor salva a una alma hoy. Yo ya hice mi parte. Ahora es tu turno para expandir el evangelio. Si estás listo para compartir este mensaje o este video pon un me gusta y escribe amén. Dios los bendiga a todos. Y por favor no te olvides de compartir este artículo. Estoy orándole a Dios para que todos los que lean este artículo reflexionen y se salven. Por favor es urgente, ayúdame a que la gente lea este artículo y se salven. Dios te bendiga. Atentamente Pastor Jorge Ibarra.